Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es un tag. Sí, tenía mucho tiempo que no grababa un tag, pero esta vez me nominaron a hacer un tag y las preguntas me parecieron muy interesantes. El tag se llama ¿Cómo comenzó tu vida en YouTube? Y pues son poquitas preguntas, vamos a tratar de hacerlo muy corto y sin más preámbulos vamos a comenzar con este tag. Las preguntas obviamente las tengo aquí en mi teléfono y vamos a comenzar con la primera. Primera pregunta, ¿cuál fue tu primer video en YouTube? Ah, pues mi primer video, muy sencillo, si se regresan 37 videos atrás, sí creo. Este es el video que se llama Hola, soy Jonathan y así me arreglo de diario que no es más que cómo me estoy arreglando aquí mismo. Y pues ya, ese fue mi primer video. Dos, ¿qué te impulso a realizar videos? Muy bien, yo antes tenía mi cuenta de YouTube. Sí, solo era una cuenta porque no tenía ningún video que yo haya subido y pues me ponía a ver videos de diferentes cosas y un día comenzando viendo videos de películas de terror, no sé cómo, llegué a un canal de maquillaje, vi un video, vi otro, me parece muy interesante y yo creo que de ahí que pues viendo videos en YouTube me dieron ganas de hacer videos para YouTube pero no tenía ni idea como de qué quisiera hacerlo. Tercer pregunta, ¿cuántas veces grabas tu video antes de subirlo? Lo grabo solamente una vez y la entrada sí la grabo como una o dos veces. Siguiente pregunta, ¿qué piensas cuando te comentan cosas negativas? Pues de hecho no creo que tenga un comentario así como que muy negativo afortunadamente todavía no me ha pasado. Si acaso tengo un comentario en un video, en el video de Rihanna creo es como tres o cuatro videos atrás lo único más así negativo que dice es ridículo. Alguien me dijo ridículo. Bueno, pero ya eso fue todo, no lo tomé así como si fuera algo malo ni nada negativo. De hecho hasta contesté, pero no, nunca me puse el tu por tu ni a tratar de convencerlo de que lo que yo hacía le gustara ni nada de eso. Ya, eso fue todo, lo más negativo que me hayan comentado. Siguiente pregunta, ¿qué sientes cuando te comentan cosas lindas? Ah, pues se siente muy bonito, muy padre y también, aparte de que sean cosas bonitas me han comentado cosas relativas a que algún video mío le fue útil. Por ejemplo, el de la reseña de una BB Cream. Mucha gente me dijo que la compró, que le funcionó, me preguntaron dónde conseguirla, que en mi ciudad, etcétera, etcétera. El video de las paletas de panditas de Oreo, también me, de panditas y Oreo, también me estuvieron preguntando cómo se hacía y que lo habían hecho y que qué rico. Y pues ya con que alguien haya hecho algo que yo subí pues un tutorial, bueno, un tutorial es para eso, para que alguien más lo haga. Y pues ya si alguien lo hizo, es que logré mi cometido. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los videos favoritos que he realizado? Ah, no sé si los que haya realizado yo, supongo que sí. Creo que no puedo escoger uno, varios me gustan, unos más que otros. El del Día del Niño me agradó mucho, el de My Chemical Romance me agradó mucho, el del Maquillaje Sin Espejo contra el Cáncer de Mama, ese también me agradó y creo que son los que más me han agradado. El del Zombie también. Siete, menciono a cuatro chicas de YouTube que te guste mucho ver sus videos. No sé a qué se refiere con cuatro chicas, si son chicas de las así muy, 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 muy famosas tipo Yuya o de mis amigas que también son compañeras haciendo videos en YouTube. Bueno, de las dos. Las cuatro, bueno, no sé si sean, bueno, no creo que pueda escoger cuatro, pero me gustan mucho los videos de Lau, de Senimu, los videos de Katia Bernal, de Kondagi, de Daniela Reyes, de Melissa R.M. Amor, de Kitty Nagy, de Mary Lenny, de Venus, en fin, de muchas, no podría escoger cuatro, todos los veo, aunque no siempre comento, bueno, más bien casi nunca comento, pero todos los veo cada que subo el video. Ah, y las cuatro chicas así, ah, Lucy McMichael me gusta mucho, son mi favorita, junto con Anastasia Sphere, Aurora, amor por el maquillaje y también esta chica, ¿cómo se llama? Que no es de maquillaje, está Joss, de Joss Top, también me gusta mucho. Platícanos dos minutos de tu experiencia como YouTuber, yo creo que no hay nada que explicar, pues, ya todo lo que estuve explicando, pues eso ya como que lo engloba un poco, pero, mmm, si es cierto, una curiosidad que les platicaré, será que los primeros cuatro videos que tengo, todos los cuatro los grabé el mismo día, ajaja. También, ajaja, tuve contacto con Anastasia Sphere, de hecho ella me dijo unas palabras muy bonitas, con Rossi McMichael también he tenido contacto, bueno, más con Anastasia, y pues, se siente bien padre. ¿Te has arrepentido de algún video que haya subido? Sí, era como que el quinto o sexto video, algo así como un maquillaje de los juegos de alambra así todo negro y con dorada aquí, pero, pero como no me gustó, pues lo borré, aparte ni siquiera se podía reproducir en celulares, también por eso no, ya lo borré. Y pregunta número 2, ¿Renomina a dos amigas tuyas para que hagan esta colaboración? Pues lo puedo hacer quien quiera, pero a mí me gustaría en específico saber cómo comenzó la audios en mi mundo, aquí hacer videos en YouTube, cómo comenzó con Daji, pero cuando Daji está embarazada y a punto de tener a su bebé, así que no creo que pueda por el momento. Katia Bernal, también me gustaría saber cómo empezaste en YouTube, en fin, de todas, si lo hacen, lo veré. Bueno, ya son todas las preguntas, esto fue todo por el video del día de hoy, espero que se les haya hecho entretenido de ver este video, de escuchar mi experiencia de cómo comencé en YouTube, y pues ya no me queda nada más que agregar, más que decirles lo de siempre. Si me quieren seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, nunca lo pongo, pero ustedes díganme si quieren que ponga mi Facebook, y así, bueno, no lo pongo porque casi no lo uso. Y pues ya creo que esto ya es todo por el video del día de hoy, yo soy Jonathan, les mando muchos besos donde quiera que se encuentren, y yo los veo pronto en el siguiente video, y recuerden suscribirse si no lo han hecho, por aquí debe estar el botón, y... Bye, nos vemos en la próxima.